Exposiciones de pinturas e intervenciones artísticas en instalaciones municipales a raíz de libre, ponencias y presentación de libro, actuaciones musicales, mercadillo artesanal, gastronomía, ocio y sobre todo mucha cultura han vuelto a ser los ingredientes fásicos para que nervenses y visitantes hayan disfrutado de otra exitosa noche blanca de la cultura que ya cuenta con ocho ediciones en su haber. Y como sabemos el mes de agosto en Erva es intenso desde el principio hasta el fin y pensamos que era un día que podía servir porque muchas veces no cae bien el puente, entonces podíamos unir esa noche con el siguiente día que nadie trabaja y ahí empezó la iniciativa y hoy en día pues sigue. La verdad que es una noche que es que yo no he parado desde que he salido de casa, he salido a las ocho que hemos iniciado la noche con la presentación de un libro y la noche continúa y ahora pues nos pasaremos a ver a los artistas que están en el parque que van a pintar las columnas del nuevo parque Sor Modesta y quien esté aquí también pues podrá escuchar de fondo la banda que también se ha brindado en esta noche de la cultura a mostrar todo lo que realiza durante muchas horas de ensayo y que nos hagamos eco pues de estos pasacalles que todo el mundo conoce. Ahora dentro de un rato también tendremos una conferencia sobre trans, en nuestro municipio hay mujeres trans y se ha brindado Alejandra a darnos una charla sobre este mundo para mucha gente desconocido y secreto porque es difícil salir y reconocer cómo te sientes interiormente y en ese aspecto pues una novedad de esta noche es esa, dar cabida al colectivo LGTBI que poco a poco en nuestro municipio pues va tomando fuerza y creíamos conveniente hacerle un apartadito. También la noche continúa en la calle Triana con las exposiciones de los niños y las niñas que participan en la escuela de pintura, hemos creído que es necesario que también los nervenses conozcan lo que hacen nuestros más niños y no niños, pero que conozcan lo que hacen que muchas veces queda en la escuela y nadie sabe lo que realmente allí se realiza y hay niños y niñas con mucho arte y que creo que tienen un futuro bastante bueno. Y paralelamente nuestro municipio es referente en cooperación internacional y hemos creído conveniente también darle un huequecito a este mundo de la solidaridad del que siempre somos eco y en esa exposición pues hemos dejado también hueco a una exposición, siento repetir las palabras, sobre cooperación internacional donde nos hacemos también partícipes de cómo viven en otros mundos que aunque hoy sea día festivo pero hay que ser solidario y hay que también un poco tener sensibilidad. Y la noche continúa con la colaboración de todos los bares que han aportado desde el punto de vista gastronómico pues sus ideas, desde corte de jamón a cervecería, a cócteles, a queso, a dulce y pues todos participan y como no un huequecito para la diversión desde un concierto que el Manhattan nos brinda de rock y también pues como no podía ser el arte, el mercadillo, desde diferentes vertientes como puede ser la cerámica, la costura, el cuero, donde también es su escultura porque es muy muy amplia y también decir que durante todos estos meses y semanas se han hecho diferentes inicios de exposición, de presentación de exposiciones de pintura y hoy tienen las puertas abiertas desde el mercantil que el otro día, el día de la villa realizó la puesta a punto de una exposición de Rafael Santiago y otro compañero también y también otra exposición aquí en el museo que a mí me gusta decirlo familiarmente Pepe el Pintor porque me ha gustado esa cercanía y también es una exposición impresionante y en el centro cultural la de Guillermo Domínguez que también pues cada uno en su estilo y con su sensibilidad pues nos acerca el mundo de la pintura a todos los nervenses también ahora a las diez y media damos paso a los más chicos con los bailes de hip hop que también es su arte y van a hacer una pequeña representación de aquello que han ensayado algunas horas que han podido porque el verano cada uno pues va un poco más libre y también hemos querido hacer algo nuevo con los más jóvenes que es el FIFA 19 ahí hay una competición arriba en el museo y ahí pues se van a dar cita los más jóvenes y el mundo de las tecnologías ha llegado también ya a la noche de la cultura creo que no olvido nada pero si olvidar algo disculparme porque es todo el cartel de memoria que ha sido pues algo de mucho trabajo y también antes de finalizar quiero agradecer a todos los técnicos que hacen posible esta noche porque aunque a veces los concejales demos la idea si la parte de los trabajadores esto no sería posible y por supuesto a toda la hostelería a todas las personas que desde el mercadillo están aquí esta noche pues que hacen que usted a una noche blanca de cultura porque esto es lo que nos queda no la sensibilidad y el llevarnos un buen subidón de adrenalina para lo que nos viene en lo que queda de mes a disfrutar que no sabemos lo que tenemos eso efectivamente muchos pueblos envidiarían todo lo que aquí se hace muchas gracias hasta luego bueno pues con el concejal del festejo con el nuevo concejal del festejo que oh sorpresa yo ni sabía que estaba en la banda de música que era músico también lleva un tiempo cerca de 30 años genial ¿no? entonces si bueno mientras se pueda ahí estaremos muy bien bueno vamos a hacer una valoración de la villa que pasó y antes de hablar de San Bartolomé una previa que usted me pueda dar hacemos una valoración también de esta noche blanca de la cultura pero lo primero que quiero saber de usted es que me haga una valoración de cómo ha transcurrido la villa que hay muchas voces que insisten en que este año ha sido el más flojo en mucho tiempo pues la verdad la sensación que a nosotros nos ha dado no ha sido esa si es verdad que caen tres semanas que son días que bueno que el festivo es para el local no es para el que está trabajando fuera pero bueno aún así el tema de haber aunado a toda la juventud y a todas las edades en el paseo con los dos escenarios las fiestas de los DJ y demás hizo que bueno que tuviera gran acogida de hecho de las dianas entre semanas que han habido que ha habido más afluencia de gente Peña de Hierro ha sido la que ha flaqueado un poquito Peña de Hierro puede que sea entre otras por el poco tiempo que hemos tenido de promoción se promocionó el lunes tres días antes de la actuación prácticamente y bueno ha sido este año ha sido así porque había mucha materia local también bueno hay que defender al artista local de hecho desde el primer evento que había en agosto siempre se ha contado con alguien local igual que va a pasar en San Bartolo tienen que tener la presencia que para eso es tierra de artistas bueno y en esta noche blanca de la cultura que usted participa ya no solamente como concejal sino también como músico bueno esto no hay más que darse una vuelta por el paseo para ver como se está manejando la noche y por el parque que están los artistas también actuando sobre las columnas del parque y demás y bueno es que es día entre semana también que tampoco se puede esperar mucho más pero bueno yo creo que está bastante bien oiga hagamos una previa de San Bartolomé que es lo que vamos a tener así por encima más importante lo que se pueda subrayar, destacar lo que no haya que perderse bueno están las actuaciones que hemos traído grandes orquestas este año la presencia de las orquestas es importante bueno son orquestas de atracciones y bueno y las tres actuaciones de este año que son los chanclas Triana y Jonathan Santiago junto con los chanclas y Triana pues los vistos están triunfando donde van tienen un espectáculo que le está gustando bastante a la gente bueno y para todas las edades y bueno y el domingo con Jonathan Santiago y Adrián Maestre que es otro artista local que está destacando en el mundo de la copla y el miércoles para los jóvenes con el tema de la fiesta DJ por supuesto se mantiene la entrada gratuita y precios populares a nivel también de atracciones que se va a mantener los dos euros bueno ¿cuánto nos cuesta todo eso a los nueve meses? todos los festejos del mes de agosto en particular las fiestas de San Bartolomé ¿hay dinero para todo esto? a ver dinero hay si no nos haría si es verdad que bueno la gente tiende a criticar un poco que este año está la fiesta floja pero bueno yo no la veo floja yo la veo realista una fiesta que es para para estar en la calle para que disfrutemos de los familiares que vienen de fuera y ya está y totalmente asumible y sostenible no hay nada por lo alto me gustaría traer a Alejandro San pero este año no puede ser bueno venga pues a disfrutarla entonces gracias la primera de las actividades en entrar en escena fue la intervención artística que el grupo de pintores locales y de la comarca Primavera en agosto llevaron a cabo en el parque municipal de Sor Modesta donde comenzaron a pintar las columnas de iluminación del nuevo recinto lo han hecho al estilo de la intervención que hicieron hace cinco años con los árboles del paseo esta actividad continuará durante los próximos días debido a lo laborioso de la intervención bueno se llama Primavera en agosto ese nombre se lo inventó Jesús del Toro precisamente en la intervención anterior y nos gustó a todos y entonces pensamos porque Lola la concejal la decía bueno y como llamamos digo no yo creo que hay que llamarla igual que que la intervención anterior porque básicamente vamos tenemos un grupo de whatsapp donde nos comunicamos y somos la misma gente ¿sabes? y esa era la idea un poco no sé esto fue una idea de lo de las columnas con la remodelación del parque pues el alcalde pensó que había que hacer la intervención en las columnas y nada empezamos a darle vuelta desde entonces que fue antes de las elecciones y aquí estamos no sé trabajando y haciendo las cosas fantástica la idea yo creo que sí que van a quedar muy bien que van a quedar aparentes para también para la nueva forma del parque y demás no vamos a terminar evidentemente nos pasó con los árboles igual que el primer día nos llevamos yo que sé hasta tantas de la mañana y no acabamos no acabamos y esto nos va a pasar igual probablemente habrá que volver pero se trataba de intervenir en en la noche blanca y y de que en fin formáramos parte de las actividades la multitud de actividades que hay hoy en la localidad bueno lo de los árboles fue un exitazo a la prueba me remito año tras año los visitantes fotografiándose nosotros en fin más contentos y bueno esto tiene pinta de seguir el mismo camino ¿no? yo creo que sí aquello costó en su momento costó trabajo porque no sé no las instituciones ven estas cosas con un poco de remilgo ¿no? como si que van a pensar y de hecho también hubo mucha gente que pasaba por allí y decía pero ¿qué hacéis pintando árboles? y tal ¿no? bueno se ha demostrado que el árbol crece igual de hecho nosotros la pintura que utilizamos la consultamos con ecologistas y tal por cierto ahora que estamos trabajando sobre hormigón pues esa pintura no da el mismo resultado ¿no? pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa mañana por ejemplo y veamos un poco cómo se comporta la pintura ¿no? porque tú lo mismo has dicho va a ser imposible terminar la obra esta noche ¿no? no yo creo que va a ser imposible ¿verdad? los tres lo hemos comentado ¿no? que va a ser imposible terminarlo hoy y luego este el problema de la luz necesitamos luz para ver para ver bien lo que estamos trabajando los colores es básico si no si no se ve bien no puede ser digo yo que que poquitos os habéis reunido esta noche bueno que gusto ver de nuevo a Leti pintando y contar con el amigo Marcos ahí de Zalamea venir expresamente de Zalamea a compartir esta experiencia con vosotros bueno la verdad que Marcos y más gente también ¿no? al principio cuando trasladamos la idea al grupo pues hoy se podrían haber juntado aquí perfectamente ocho que era la idea ¿no? en principio pero bueno es una fecha que no se tenía todavía cuando convocamos pues no se sabía exactamente qué fecha de agosto iba a ser y bueno yo que sé son fechas muy malas para la gente ¿no? vacaciones uno en fin una fecha un poco mala ¿no? mira que aquella vez hace no sé si fue en 2015 ¿no? cuando hicimos lo de cinco años pues coincidió coincidió que habíamos hecho más cosas juntos y estamos todos las fechas estaban muy cerca uno de la otra y pudimos conseguir más participación pero vamos yo no me no me cabe duda que que bueno que las ocho columnas que tenemos previsto hacerse harán seguro ¿vale? El Museo Vázquez Díaz donde se expone la obra de José Caballero Pepe Pintor acogió la presentación del primer libro del joven nervense Jesús Julián Martín Cazador de Pesadillas se trata de una edición multigénero que abarca desde el romance hasta la filosofía y que cuenta con un carácter inmersivo que te adentrará de lleno en ella según el propio autor yo en este libro he intentado plasmar diferentes ideas de distintas índoles en el que he intentado que el lector se sienta de forma única y especial a la hora de leer el libro que no lea algo que sea distinto mi intención siempre ha sido desde el primer momento hacer algo en el que cuando alguien lo lea no diga es un libro es un personaje el personaje se llama tal no mi intención siempre ha sido este libro es mi libro es mi historia porque yo me siento igualmente identificado con ella yo creo que así debería ser un libro debería ser no un pasatiempo ni algo de ocio sino que debería ser un mundo más un mundo más en el que todos podamos vivir cuando queramos en el momento en que queramos y el tiempo que queramos en este por ejemplo en esta situación yo os doy la invitación hacia mi mundo o vuestro mundo depende de quien quiera hacer lo suyo quien quiera hacerlo ajeno y quien quiera disfrutarlo ahí está lo puede disfrutar tiene la puerta la llave se la ha puesto sobre la mesa y quien quiera coger la llave puede abrir la puerta y puede entrar en ella bueno una de las ideas que yo planteo en el libro es que sea una novela de estilo multigénero ¿qué quiere decir que sea multigénero? que tiene varios varios géneros distintos que no solamente tiene uno porque es una forma muy sencilla de que te guste ¿en qué sentido? no solo está por ejemplo el tema de acción que prácticamente a la mayoría nos gusta la acción sino que también está la aventura la fantasía la filosofía el romance algo que abarque todo y que le gusta a todo el mundo después he intentado hacer una novela que sea de carácter inmersivo que es lo que he estado comentando antes que sea una novela en la que la gente al leerlo pueda decir esto no es un libro es una historia en la que yo estoy dentro y esta es mi historia puede ser mi historia puede ser la de cualquier persona hay bastantes trucos que he usado que se puede leer perfectamente cuando alguien empieza a leer el libro y otra cosa que he usado también para hacer al lector partícipe de la historia que no sea mi historia sino que también termine con el lector es hacer puzzles y secretos que tenga la novela secretos y puzzles ¿el cómo está hecho? pues yo hago la novela la escribo muy guay muy bonito pero si alguien la lee va a decir pues es un libro guay pero si yo hago algo con lo que tú puedas decir he hecho algo en el libro como por ejemplo puede ser estos secretos y estos puzzles tú puedes llegar a formar algo que quizás te dé un capítulo y lo mismo si te confunde y te saltas una palabra te saltas una letra te queda otra palabra distinta y quizás el capítulo que te quede es completamente distinto al que tú tenías pensado hacer y esa es la gracia de este apartado después está que es un universo único que como he comentado antes yo quería hacer algo que sea que se salga de lo normal que no sea algo muy común que al leerlo no diga bueno mira se parece a tal película tal libro tal serie no si algo se parece a esto es a Cazador de Pesadillas que es mi libro y era mi intención desde el primer momento hacer algo único que la gente pueda decir esto me mola la gastronomía también tuvo cabida en esta noche blanca de la cultura nervense el restaurante Cervecería Marval acogió la séptima edición del concurso nacional de cortadores de jamón ibérico en el que han participado cortadores procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional la oferta gastronómica se completó con los restaurantes y bares del centro de forma especial con gastrobar de veo cervecería hostia utopia restaurante infinity y majana en copas los alumnos de la escuela municipal de pintura Antonio León tuvieron también oportunidad de mostrar los trabajos realizados a lo largo del curso pasado con una exposición al aire libre en la calle Gil Vélez bueno pues aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que hacemos durante todo el año ya ha estado anteriormente expuesta en el Museo Vázquez Díaz es la muestra que hacemos final de curso y cada alumno pues tiene unos cuadros tenemos un ejercicio común que trata de hacer una obra o un fragmento de una obra de Daniel Vázquez Díaz y luego bueno hay muchísima variedad de edades de temas y yo creo que eso es lo rico y eso es lo bueno de esta muestra y me resultó y bueno nos lo propusieron me resultó muy interesante de que todo el pueblo de Nerva pudiese ver lo que hacemos allí bueno y que los alumnos pierdan el miedo a exponer sus primeras exposiciones colectivas si sale alguien importante de aquí podrá decir que fue con la escuela municipal de pintura claro ya tenemos ya la escuela de pintura ha dado bastantes artistas y entonces pues claro el exponer en el museo a ellos le llena de satisfacción pero el hecho de hacerlo aquí en el centro del pueblo donde todo el mundo lo va a ver pues es más más todavía bueno has comentado una pequeña procedión pero yo creo que aquí hay un centenar por lo menos de obras cada alumno tiene dos obras y una la del ejercicio común que he comentado anteriormente de Daniel Vázquez Díaz así que son tres obras de cada uno bueno a disfrutarlo muchas gracias la diversidad sexual también tuvo cabida en el programa de actividades diseñado para esta ocasión con la ponencia floreciendo la transsexualidad desde otro jardín a cargo de Alejandra Aguado en el salón de actos del museo Vázquez Díaz es atribuir al hecho de parir el ser mujer el eje de ser mujer yo creo que no es cierto yo creo que hay mujeres que no pueden dar a luz yo creo que hay mujeres que tienen pene y son igualmente mujeres ella al final de hecho acaba muriendo por la operación sintiendo que no es una mujer completa porque no va a poder gestar es muy fuerte y esta película es de hace tres días y tiene toda esta cantidad de tópicos que no informan desinforman es bonita si es emotiva está hecha desde luego para que te des la pecha de llorar pero es real no no es real puede decir está ambientada en la época de ella me parece estupendo pero una película hecha en el siglo XXI pues mira yo creo que debe de tener otro tipo de cosillas viendo todos los problemas que tenemos socialmente las mujeres transsexuales y de que esto está construyendo unos tópicos súper dañinos para nosotras súper dañinos para nosotras y que luego la gente te viene ay tía es que mira lo que ha dicho yo soy súper aliada porque es que no sé qué no te has informado siéntate ahora que te lo voy y te voy a explicar yo lo que entonces bueno y aparte qué decir de que la mujer transsexual está no está interpretada por una mujer transsexual está interpretada por un hombre con peluca que eso aviva todavía más el tópico de que las mujeres transsexuales somos hombres con peluca y vestido y no somos nada más aparte de eso entonces bueno yo os animo a que si os pongáis las gafitas que yo me pongo de de sabelo todo del género y que miréis con una lupa diferente cosas así que todo lo que os encontré intentéis darle la vuelta y decir oye mira pues no sé qué hoy por la que se avecina por la transsexual de la que se avecina también es un hombre con peluca pues muy mal cosas así espero que os haya servido mucho mi charla yo la he hecho de verdad con muchísimo cariño y porque tenía muchas ganas de dar una charla en mi pueblo y de dar a conocer la realidad de muchísimas personas y sobre todo de una gran mayoría bueno no mayoría pero bueno de un gran número de mujeres transsexuales que vivimos aquí en Nerva que nos merecemos visibilidad que nos merecemos respeto y que siempre tenemos que construir un mundo y una sociedad mejor más culta y que sepamos hablarlo todo con propiedad desde el respeto desde el amor y bueno para visibilizarnos también un poco así que nada fin mientras este acto se desarrollaba en el interior del museo en la plaza de los hijos ilustres un grupo de jóvenes competían en el concurso de juegos electrónicos y la banda de música Villa de Nerva ofrecía un pasacalles por el centro de la localidad donde permaneció instalado un mercadillo artesanal toda la noche